Primero que todo, buenas noches para todos. Empiezo este video recordando las eventualidades del día de hoy. El día de hoy mi país, Colombia, salió a las calles para protestar en contra de una reforma tributaria que nos quieren meter en medio de una pandemia. Tomamos estas noticias de la reforma tributaria y salimos a la calle a marchar en contra de la reforma tributaria en medio de la hipocresía del gobierno que dice que salir a marchar es peligroso para la salud porque estamos en medio de una pandemia. Pero que no cree que quitarle la plata a los colombianos sea peligroso en medio de la misma pandemia. También vemos como el paro es rechazado por personas de redes sociales e incluso cantantes que dicen que es mejor estar bien, que no debemos ser irresponsables. Pero son las mismas personas que cada ocho días están de paseo, de viaje en viaje, de reunión en reunión, de celebración en celebración. Pero cuando el pueblo decide apoyarse, cuando el pueblo decide manifestarse, ahí sí dicen no sean irresponsables. También empezábamos la jornada del paro nacional con los políticos patéticos de siempre queriendo polarizar la situación, queriendo aprovecharse de las cosas para hacer campaña. Algunos dicen todo lo que ocurra mañana es culpa de aquel y el otro sale y responde y dice todo lo que ocurra mañana es culpa de aquel. La misma polarización política la que nos tienen acostumbrados y la misma patética y que ya no les creemos discurso de siempre con el que nos quieren seguir adiestrando como si fuéramos perritos. Pero adivinen qué señores, ya no les creemos, ya no les funciona, ya no nos interesa. Y yo los invito a todos ustedes a que cada vez que vean ese mismo discurso en un político lo cancelen. En Estados Unidos la moda de la cancelación es súper famosa y en Colombia vamos a empezar a implementarla también. Todo el que no esté a favor del pueblo se cancela porque si no le sirve al pueblo de nada nos sirve que tenga puestos políticos ni que tenga también como voces en las redes sociales. Si usted no le sirve al pueblo entonces ¿a quién le sirve? Las personas que nos importamos por el pueblo hoy salimos a las calles, algunas no salieron a las calles pero decidieron apoyar desde sus redes sociales, algunas estuvieron en sus casas apoyando como podían, pero la gran mayoría de colombianos entiende que lo que está a punto de pasarnos es algo que nos va a afectar absolutamente a todos. Pero lo más importante de todos es que la jornada del paro nacional no solamente fue por la reforma tributaria. La reforma tributaria simplemente fue la gota que rebosó la copa por la cual tuvimos que ya salir a la calle. Pero la reforma tributaria culmina con una serie de arbitrariedades, descaros y ataques al pueblo colombiano que vienen ocurriendo en este gobierno y que sencillamente ya no damos más, no podemos más. Y digo no podemos porque quiero decirles algo, a mí la palabra privilegiado me parece un poco injusta porque yo siento que por lo menos yo todas las cosas que tengo me las he sudado demasiado, me las he trabajado muchísimo, yo vengo de una situación, yo viví y nací en la extrema pobreza y he trabajado muy duro por tener las cosas que tengo aún así, aún así, sé que vivo con privilegios y con lujos que me hacen ser una persona privilegiada. Eso no me quita, no me nubla la empatía que siento por las personas. ¿Por qué? Porque son las personas de las que yo hago parte. Porque si bien hoy día yo vivo con muchos lujos y privilegios, no siempre fue así. Si bien yo vivo con muchos lujos y privilegios, no todas las personas que conozco lo hacen. No todos mis amigos viven con lujos y privilegios. No toda mi familia vive con lujos y privilegios. Y son esas personas a las que están atacando, a las que están desangrando. Y por las cuales yo hoy y muchos de mis amigos decidimos salir a la calle a protestar para ver si algún día todas estas situaciones logran cambiar un poco. Esto se llevó a cabo, el paro nacional se llevó a cabo en medio de una jornada histórica. Hicimos historia en Colombia. Hoy hicimos historia. Creo que es una de las manifestaciones más grandes en la historia de este país. Y eso quiere decir algo. A usted, señor o señora que está ya diciéndonos vándalos, diciéndonos vagos, ¿a usted no le parece que si todo el pueblo colombiano sale a protestar en contra de algo es porque tenemos razón? Es porque tenemos razones para estar ahí afuera. ¿Usted cree que todos queríamos estar ahí caminando en medio de ese calor, ese cansancio tan impresionante, arriesgándonos a que los vándalos infiltrados destruyeran propiedad y de paso se lo llevaran a uno o arriesgándonos a que la policía lo matara a uno? Nadie quería estar allá. Pero estamos allá porque entendemos que es una de las pocas formas que tenemos para hacer que los altos mandos corruptos de este país escuchen y dejen de drenarle la sangre al pueblo. Nos están drenando lo poco que nos quedan. Nos están metiendo una ley de solidaridad después de que nunca hemos tenido solidaridad. Después de que el pueblo colombiano es uno de los pueblos que menos gana en el mundo. Que tiene uno de los peores sistemas de salud del planeta. Que tenemos peajes hasta para salir de la casa. O sea, y aún así tienen el descaro de meternos en una ley de solidaridad que además de todo va a ser gastada en todo menos en el pueblo. Quieren venir a quitarnos a nosotros lo poco que nos queda para solventar los robos increíblemente grandes que ellos llevan años haciendo. Por eso estábamos en las calles. No porque quisiéramos ir a cantar una hacia el baile de los que sobran. No, eso simplemente sale en medio del ardor del corazón. Porque sí, eso da ardor del corazón. Porque cuando usted quiere su patria, es como si usted quisiera a su mamá. Y cuando usted ve que a su patria y a su mamá la están desangrando, a usted le duele. Por lo menos si soy yo, por lo menos si son mis conocidas. Cuando muchos de nosotros empezamos a retornar a nuestros hogares, muchos otros se quedaron en la calle muy valientes, continuando la jornada y empiezan a llegar los videos, claramente. Siempre hay banda, los infiltrados que incluso vienen de otras partes a aprovechar las oportunidades que tengan para robar. Siempre hay personas que hacen disturbios. Pero esto no es solo de parte de las personas que marchamos. Esto también va de parte de la fuerza pública. Hoy explíquenme el siguiente video. ¡Con las reas! ¡Con las reas! ¡Con las reas! ¡Con las reas! ¡Nos estamos grabando! ¡No les peguen! ¡No les peguen! ¡Eh! 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 ¡Con las reas! ¡No tienen el número! ¡No tienen el número! ¡No tienen el número! ¡Desapate el número! ¡Con las reas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con las reas! ¡Hija de puta! ¡No les peguen! ¡No les peguen! ¡No les peguen, gororrea! ¡No les peguen! ¡Desapate el doble, ¡hijueputa! ¡No les peguen! ¡Eh, eh! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer gororrea! ¡Hijueputa! 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 Cuando usted logre explicarme el siguiente video, yo le voy a preguntar por qué el jefe de la policía de cada lugar, en este caso, el alcalde de la policía, el alcalde es el jefe de la policía, envía a sus uniformados con los números cubiertos, con las placas de los vehículos cubiertos, con las placas de identificación cubiertas a atacar mujeres. Esto no es la primera vez que pasa, ni es la primera vez que tengamos videos por ahí, porque están acostumbrados a masacrar el pueblo cuando el pueblo habla. Pero también, cuando el pueblo habla, parte del pueblo dice que somos unos vándalos, que somos unos vagos y que nos queremos convertir en Cuba y en Venezuela. Con esos cuentitos todos patéticos y todos de antaño, ya estamos prácticamente como Cuba y como Venezuela, porque no nos podemos expresar, porque no podemos salir a la calle sin tener la sensación de miedo de que nos van a matar, de que nos están amenazando, de que a las personas que decidimos utilizar nuestra voz y nuestras plataformas, todo el tiempo lo que más la gente nos dice es cuídense, cuídense que en este país han matado personas por menos de lo que ustedes están haciendo. Entonces, eso da mucho miedo, pero no va a hacer que alguien como yo se detenga. Y yo quisiera decir que si en algún momento a alguno de nosotros nos llega a pasar algo, a cualquier persona del pueblo colombiano, utilicen ese odio y esa ira y ese resentimiento que genera ver morir a uno de las personas que uno considera hermano, para entender que la lucha no se acaba hasta que todo el pueblo esté bien. Y qué pena, lo siento demasiado por las personas que tienen pérdidas materiales el día de hoy después de la jornada de manifestación, pero también quiero decirles a esas personas que el único culpable de todo lo que está sufriendo hoy el país es el gobierno. Porque si el gobierno escuchara, el pueblo no tendría que salir a la calle. Porque si el gobierno ayudara, el pueblo no tendría que salir a la calle. Porque si el gobierno no quisiera robarnos más de lo que ya nos roban, el pueblo no tendría que salir a la calle. Y también les recuerdo que esto no termina hasta que el gobierno decida que termine. Porque el pueblo colombiano se cansó. Quiero felicitarlos a todos ustedes, a cada uno de ustedes, personas jóvenes, que entendieron que la situación política del país está aquí. Que ya no nos controlan. Que ya los discursos y las formas de hablar así no le importan a nadie. Que la politiquería de antaño está mandada a recoger y que nosotros, los jóvenes del país, somos los que mandamos ahora. Y eso lo demostramos en las urnas pasadas y eso lo vamos a demostrar en las próximas urnas. Así que por eso tienen tanto miedo, por eso quieren silenciarnos. Por eso quieren evitar que salgamos a la calle como de lugar y que nos unamos como pueblo. Pero es demasiado tarde porque nosotros ya encontramos la forma de unirnos como pueblo. Hoy, en medio de una arbitrariedad que quisieron cometer con nosotros, nos dieron la primera razón en muchos años para que casi el 90% del pueblo colombiano estuviera unido. Así que muchas gracias a los altos mandatarios. Espero que escuchen, porque si quieren que eso termine, ahora la pelota está en la cancha de ustedes. No culpen a las personas que estamos saliendo a marchar, porque nosotros simplemente estamos tratando de solventar todo lo que el gobierno ha destruido. Muchas gracias a todas las personas que participaron de las jornadas. Lamento mucho la intrusión de los vándalos de siempre, pero es como cuando dicen no todos los policías son malos. Es cierto, y no todos los que marchamos somos vándalos. Así que, lo siento, unas por otras. Colombia, gracias, y gracias a todas las personas que han utilizado sus redes para apoyar. Y a esas personas que no les interese, que dicen vagos y todas las cosas, cállese. Cállese. Hágase un favor, váyase en su Porsche, comprese un cafecito y duérmase.